completas oración antes del descanso nocturno dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando acabamos el día te suplicamos señor nos haga de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus flores de nuevo al salir el sol danos vida saludable aliento nuestro calor aliento nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificador ten piedad de mi señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionada en el silencio de vuestro lecho ofrece sacrificios legítimos y confiado en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración durante la noche bendecida al señor y ahora bendecida al señor los siervos del señor los que pasan la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecida al señor lectura tomada del libro del deuteronomio escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado en tus manos en tus manos en tus manos señor en comiendo mi espíritu en tus manos señor en comiendo mi espíritu tu el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor en comiendo mi espíritu Espíritu. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos. En nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.